Millones de promesas, sola, porque me siento cada día más segura Más impactante, más brillante, a más altura Nuestro tubo su momento, ya no se ha acabado el cuento Se ha hecho sólido el cemento, llego en la puerta En la puerta de libertad, clima por dentro Ahora siento el aire al respirar Y no me arrepiento Y solo aprendo Y no me arrepiento Y no me arrepiento Viva porque he salido para siempre del silencio Que me he aprendido a levantarme sin lamento Y que he aprendido que una mano Si acarices un humano Y si impulles un calvario Ahora siento el aire al respirar Y no me arrepiento Ahora siento el aire al respirar Y no me arrepiento 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 ¡Gracias por ver el video!